Este pulgón en la plantita Hexubias que son los cascarones Y ahí se ven los pulgones Casi en todos los botones floral Están De esta planta, miren Y así Vamos a curar este arbolito A ver que tal nos queda Ahí se ven los pulgones O áfidos Esas cositas amarillas chupan la savia de la planta Dos dientes de ajo Cebolla, chile Y un chorrito De aceite vegetal Echamos tantita agua Lecuamos Colamos para que no se aturen el atomizador Un poquito de jabón Porque la espuma Les tapa sus orificios Para respirar Ahora sí Lo tenemos listo Miren A ver que tal Un bañito Ahí tengo mi ayudante Saludos a todos Espero les funcione Ahí está La prueba Este es al cuarto día Cuarto día Están los pulgones Negros Negros Wow Miren Uno que otro Pues sobrevivió El producto Recuerden que el producto Que se aplicó No es sistémico O sea No entra dentro de la planta Solo ataca A los A los A los insectos Plaga Que alcanzamos Bueno pues ahí está La evidencia De este extracto Vegetal A base de ajo Cebolla Chile Jabón Y un poco de aceite Vegetal Acuérdense que esto No nos hace daño Pues son productos naturales Que siempre consumimos Y no le genera resistencia No genera resistencia Miren aquí Como quedará No genera resistencia Y los insectos Plaga Pues al menos No hasta ahora ¿Verdad? Podemos aplicarles Y estos van a seguir Siendo susceptibles A nuestro insecticida Orgánico Gracias Si les gustó Denle like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!